Hace doctora en ciencias naturales, entre otras actividades. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET y bueno, está ya aquí con nosotros para hablar de arte rupestre. Ese es el tema que nos convoca hoy y cómo es Argentina. ¿Qué tal? Un gusto María Cecilia, Marcelo Mucha, aquí en Radio Provincia. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Mucho gusto también para mí. Bueno, primero una pregunta simple pero que bueno, hace al comienzo de la charla. ¿Qué es María Cecilia el arte rupestre? Bueno, en general el arte rupestre se le denomina a todos aquellos productos de el grabado o la pintura sobre un soporte rocoso, o sea, sobre una pared en ropa. En general este término de arte es el que, como se lo conoce comúnmente, pero en realidad no significa que sea un producto artístico según la concepción occidental del término, como nosotros lo conocemos, sino que en realidad es una expresión simbólica de aquellas sociedades que vivieron en el pasado. Exactamente. Y digamos, uno cuando habla del arte rupestre tiene que ubicarse en alguna región del país, digo, uno puede asociarla a la provincia de Buenos Aires, en esto que hablabas de gráficos sobre rocas, por ejemplo. Sí, bueno, mucha gente desconoce que en la provincia de Buenos Aires hay existencia de arte rupestre. Tenemos que destacar que el arte rupestre en la provincia de Buenos Aires consiste en pintura, básicamente. No hay grabados, por un lado. Y por el otro es que se encuentra en dos zonas acotadas de la provincia, que son los sistemas serranos de Tandilia y de Ventania, que también se conocen como sierras septentrionales o sierras australes de la provincia. Y esto es por algo en especial, porque estas pinturas se encuentran justamente en lugares determinados, que son cuevas y aleros de estos sistemas serranos. Ajá. ¿Y quiénes hicieron, digamos, esas pinturas? ¿Qué antigüedades aproximadamente tienen? Mirá, es muy difícil datar las pinturas, viste, con las técnicas modernas, porque es necesario que tengan un componente orgánico para poder utilizar los métodos que se utilizan para los demás materiales. Pero por otras evidencias que aparecen asociadas, se considera que estas pinturas fueron realizadas en los últimos 3.000 años. Y este periodo, desde la arqueología, se denomina Holoceno Tardío. Ajá, está claro. Y bueno, ¿eso hoy se puede observar? ¿Digamos, uno se acerca, es fácil verlo o hay que ser un especialista para observar todo esto? No, la gente, toda la gente las puede apreciar, yendo a visitar los lugares, o sea, acá no están lugares abiertos al turismo, pero bueno, hay algunos lugares, como en el Parque Provincial Ernesto Torquín, que hay cuevas con arte y hay una excursión que se hace a pinturas. Pero la mayoría de los sitios están en campos privados de la provincia. Entonces es también muy difícil verlos. De todas formas, igual, esto no implica que estén bien conservadas por ese tema, porque sobre las pinturas actúan tanto procesos naturales, que las deterioran, como los procesos culturales, porque muchas veces la gente, por desconocimiento, o por qué no, a veces conscientemente, va y las destruye, hace grafitis, rompen el soporte rocoso. María Cecilia, Lía, te saluda, ¿cómo estás? Bueno, quería saber de qué materiales son esas pinturas. Y en segundo lugar, yo tuve la oportunidad de conocer algunas, la de Torquín, una partecita, pero también la de Huelca Ler en la Pampa y la que están en Santa Cruz, la Cueva de las Manos. Sí. Todas esas, bueno, y he visto en algunos otros lugares que no son tan conocidos, pero también hay. En este caso, ¿coincide con todos esos la época y qué son minerales los que usaban para pintar? Sí, en base a pigmentos minerales, ellos los molían y los mezclaban con otros componentes, como grasa de animales, orina, sangre, hacían una pasta y las aplicaban sobre las paredes, bueno, de las cuevas. Con las de Liguel Calen, en general, son asociadas las de la provincia de Buenos Aires porque tienen ciertas vinculaciones, en algunos aspectos coinciden, en otros difieren. Por ejemplo, en Liguel Calen usan otros, o sea, las de Provincia de Buenos Aires son básicamente de color rojo, tonalidades anaranjadas. En cambio, en Liguel Calen hay pigmentos negros y blancos, pero más o menos son de la misma época. En cambio, las que nombraron de Patagonia, son muchos, las cuevas de las manos tienen muchísimos, miles de años más, son como de 9000 años antes del presente. Está claro. Y son mucho más antiguas. Claro. María Cecilia, a propósito de esto del paso del tiempo y del estudio, ¿no?, de todo esto que estamos hablando, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué sirve estudiar el arte rupestre? Bueno, es importantísimo para conocer justamente acerca de las sociedades que las produjeron. O sea, a partir de nosotros de las imágenes que ellos elaboraron y plasmaron sobre esas paredes rocosas, nosotros podemos saber abordar distintos aspectos de sus formas de vida. Bueno, de acuerdo a si representaban elementos figurativos o no, que podamos reconocer o no. Por ejemplo, en el de la cueva de las manos, que había muchas manos, había escenas de animales, había guanacos, que eran los animales que ellos consumían. ¿Cómo era su concepción mental del mundo, su universo mítico? Hay muchos aspectos que se pueden abordar desde la pintura. Digo, salvando las distancias, es como si hoy tomáramos una fotografía, y ahí en esa fotografía aparecen las costumbres, aparecen las formas de vestimenta y demás. Digo, en esto, insisto, salvando la distancia y tomando como, digamos, parámetro lo que está plasmado en esas rocas, ¿es de alguna manera eso? Sí, sí, sí. Justamente podemos abordar distintos aspectos de su vida, cómo veían el mundo, cómo lo representaban. Igual hay que considerar que, por ejemplo, tomamos el caso del guanaco. No es lo mismo lo que nosotros podemos pensar del guanaco ahora, que hace miles de años lo que significaba el guanaco para esas sociedades. Exactamente. Y digamos, ahí es donde aparece, por ejemplo, un poco en esa relación que uno va haciendo del arte rupestre con otros elementos quizás más simbólicos de los cazadores, de empezar a identificar un poco la zona donde estaban, el área donde se ubicaban. Bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho, nosotros comparamos los elementos, cómo están representados los signos en el arte rupestre, con las imágenes o los grafismos que aparecen en otro tipo de registro arqueológico, como pueden ser la cerámica, las placas grabadas, los cueros pintados. O sea, hay muchos elementos dentro de la cultura material de estas sociedades que pueden ser vinculados a partir de estos signos o representaciones, y que nos indican la movilidad de estos grupos, las relaciones entre distintos grupos, las relaciones con áreas vecinas, los cambios que se producen en las sociedades, porque hay que tener en cuenta que estos grupos no eran estáticos, sino que a lo largo del tiempo iban cambiando. Está claro. Está claro. Y María Cecilia, estás trabajando, como decíamos, en el CONICET, también hacés tareas en la Universidad Nacional de Rosario, has hecho un trabajo de campo en distintos sitios de la provincia de Buenos Aires. Contanos un poquito qué es de tu actualidad, digamos, en esta actividad. Bueno, sí, yo sigo abordando el estudio del arte rupestre y de otras evidencias de estas sociedades que vivieron antes de la ciudad de los europeos y en contacto con las poblaciones de origen hispánico y europeo. Nosotros en GAL hacemos trabajo de campo en una región que denominamos área ecotonal, húmedo-seca-pampiana, que justamente es el límite que se establece entre la pampa húmeda y la pampa seca en la provincia de Buenos Aires, y ahí trabajamos en distintos distritos. El foco de nuestra actividad es en el sector sur, que es el área de ventaña. Nosotros básicamente trabajamos en sitios en esa área. Bien, perfecto. Bueno, María Cecilia, no sé si querés agregar algo más a esta realmente síntesis muy interesante sobre un tema que abordamos, naturalmente aquí en el espacio de Icomos Argentina, pero que de esta simpleza en que has contado todo esto que pareciera mucho más complicado, me parece que ha llegado a la gente para que empiece a comprender, algo que también lo venimos charlando fuera de este ámbito de Icomos Argentina, cosas que parecieran mucho más difíciles, pero que están en el día a día, y esto está palpable, esto se puede ver, y con mayor o menor conocimiento uno puede llegar a entender. Claro, nosotros tenemos que pensar que las personas que vivieron en el pasado eran iguales que nosotros, en el sentido que como nosotros nos expresamos en el presente, ellos también tenían formas de expresarse y de relacionarse con el mundo, y que es importante conocerlas y preservar todas estas evidencias que han quedado de ese pasado para poder reconstruirlo y conocerlo. Está claro. Gracias María Cecilia por estos minutos. Gracias a ustedes, hasta luego. La doctora María Cecilia Paniza es licenciada en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales de aquí de la Ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en Ciencias Naturales, en fin, trabajos que ha desarrollado en el Museo de la Universidad Nacional de aquí de la capital de la provincia, hablando de arte rupestre, un poco de lo que, de alguna manera vinculándolo con lo que venimos hablando con Miguel Pese, temas que parecieran que son muy sofisticados, que de hecho lo son, por supuesto, hay que ser un especialista en la materia, pero fíjate vos que simple nos habló la antropóloga y nos contó esto que está tan palpable, aquí en el sistema de Tandilia, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y obviamente aquí en el espacio de ICOMOS Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!